Esta escultura de bronce forma ya parte de la céntrica Plaza del Pan. Junto al ayuntamiento, este ilustre de las letras permanecerá impasible a los años. De este modo, la ciudad de la cerámica rinde su particular homenaje al que fue el alcalde talaverano y propulsor de las mondas. Fernando de Rojas viene en 1507, en un momento donde es tal, bueno, pues la situación en Talavera de la Reina, con las enfermedades y demás, que se tienen que trasladar el ayuntamiento a Gamonal. Y a partir de ahí, en 1515, se hacen las ordenanzas que de alguna manera van a regular las mondas. Y en 1538, por último, es cuando ya se visten las hermandades con el azul y blanco, que luego ya ha quedado como color de Talavera de la Reina. La iniciativa parte de una empresa privada talaverana, que implicada con las tradiciones y costumbres de la ciudad, decidió realizar este encargo al escultor toledano Juan Cantero. Una conocida marca comercial, también se suma a promulgar esta ancestral fiesta con uno de los objetos más significativos de mondas. Así elaboran de forma artesanal el típico bastón de mando para ser degustado por quien se vea en la tentación. Se trata de un pastel dulce elaborado a base de almendra, trufa y chocolate. Para nosotros es un orgullo el seguir trabajando con el ayuntamiento en penetrar más nuestra empresa dentro de la ciudadanía de Talavera y comarca. Por su parte, el alcalde talaverano, quien no se resiste a degustar este dulce, ha querido agradecer el gesto de la firma. Desde el ayuntamiento estamos agradecidos. Hemos intercambiado el bastón de dulce por el bastón de mondas. 275 bastones dulces han sido elaborados para esta edición de mondas, algo que ya se ha convertido en costumbre, dado que son seis los años que este pastel se encarga de aportar otro sabor a las mondas.